¡Suscríbete al canal! No olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno pues hoy vengo con este set de Ohuhu Este set de hecho lo ordené justo antes de navidad Y apenas estoy grabando este video, no había tenido tiempo Pero bueno, más vale tarde que nunca Y pues aquí está Es este set de Ohuhu Y es el set de 48 marcadores de alcohol Y son los tonos pastel Vean esos colores súper bonitos Esos colores tenía tiempo que estaban anunciando que iban a salir Y bueno, al fin salieron justo antes de navidad Y pude agarrarlos el mismo día que salieron Se agotaron Ahorita creo que ya de nuevo volvieron a sacarlos Porque dijeron que después de navidad volvieron a sacarlos Entonces ahorita creo que ya están a la venta de nuevo Porque se habían agotado como les digo Y bueno, como les digo, estos son los sets El set de Ohuhu Y estos vienen siendo marcadores de brocha Yo tengo el set de 80 pero tengo el de... El de Chisonep y puntilla fina Estos vienen siendo los de brocha y Chisonep Entonces traen el lado grueso Y traen el lado este de puntilla de brocha Y bueno, estos igual que los otros Tienen la puntilla súper firme Pero a la vez un poquito flexible de la punta Lo cual funciona súper bien para este tipo de marcadores Me gustan mucho los Ohuhu Yo ya he probado los Ohuhu Tengo el set, como les digo, de 80 Pero no había probado mente esos Porque pues acaban de salir Y eso es lo padre, como les digo Es el set, las tonalidades Entonces bueno, pues vamos a estarlos viendo el día de hoy Y bueno, este abriéndolo Como les digo, viene así Se ven que vienen colores muy pasteles Pues obviamente es un set de tonos pasteles No van a venir rojos, no van a venir azules oscuros Nada de eso Porque esos son sets de tonos pastel Este set en sí trae 48 colores Y bueno, abriéndolo trae, como les digo Esta hojita donde te dice así como que Los diferentes tipos de naves Cómo cambiar las puntillas Si tienes que cambiarlas Viene como que, pues básicamente información Esto pues oja viene en todos los paquetes de Ohuhu Y aquí vienen los colores que vienen Que vienen 48 colores Y un blender Y ese bueno, el blender Pues obviamente es para combinar los colores Aquí te muestra como que Como que combinaciones puedes hacer Y así También viene esto Que esto Este set yo ya lo había abierto Y bueno, ya lo previamente pinté Estos vienen siendo los color swatches Vienen en dos Me gustó que en este set Pusieron estas tarjetitas Porque en el último que compré No me venía Y en este vienen Entonces puedes guardarlo aquí mismo A mí de todas maneras Me gusta hacerlo por separado En una libreta que tengo Pero esta es una muy buena opción Para traerlos contigo Entonces estos Vienen, como les digo Vienen sin color Y bueno, ya los llenas tú con los colores Como ven los colores Son bastante bajitos Yo no diría Sinceramente que todos son tonos pastel Están preciosos Absolutamente todos los colores Eso sí Me gustan mucho los colores Están muy muy bonitos Veo que vienen algunos Un par Por ejemplo Este Este Y este Como más como neones Yo no diría que todos son pasteles Yo no diría que todos son tonos pastel A pesar de que el set en sí Se supone que son tonos pasteles Pero bueno Obviamente tienen que ser variedad de colores Y combinaciones y así Les digo Yo no diría que todos son pasteles Pero todos están súper bonitos Aparte que todos estos colores son nuevos Básicamente si compras otro set Esos colores no te van a salir Al igual si compras este set Y compras otro O sea no te van a salir los mismos Porque estos colores son completamente nuevos Yo por ejemplo Como les digo Ya tenía el set de 80 Y ningún color está repetido Porque esos colores son todos nuevos Estos los hicieron Para este set en particular Entonces bueno Pues aquí tengo ya Mis swatches Y bueno Viene eso Viene también esta Hojita Y esta es para Evitar que pase Aquí dice Este si estás Pintando en papel delgado Pon esta Pad entre las hojas Para evitar que pase el color Básicamente Si vas a pintar Si tienes tu hoja así Pones esto Y la otra Y así ya No manchas la otra Entonces bueno Viene esto Y está de buen tamaño No está muy grande Yo pues diría que es como de No sé Como de 10 pulgadas De 8 pulgadas a lo mejor 8 pulgadas podría ser Pero sí Entonces está muy bien Para lo que son los Ojuju Porque les digo Los marcadores de alcohol Siempre se traspasan De hecho yo utilizo Unas hojitas Que ya hasta las tengo Súper gastadas Por cierto Porque siempre son las Utilizo las mismas Siempre Entonces este Pero bueno Que bueno que viene eso Y bueno Ya los demás son Como les digo Los colores Los colores vienen así Los marcadores son Dice aquí Ojuju Dice aquí Broadnip Acá dice de este lado Brush Y traen los Stoppers Entonces de esa manera No se te No se te resbalan Se detienen De que detenerse Porque tienen estos Stoppers Y lo tienen de los dos lados Del lado De la puntilla De brocha Trae esta tirita Que es así En gris Entonces Aunque esté el color así Tú puedes saber Cuál es el lado Que tiene la puntilla De brocha Porque como les digo Tiene este lado gris Y ya sabes Ok aquí está Y sí De este lado Traen lo que es la numeración Y trae un color Entonces por ejemplo Este es L280 Pero también dice Sand White Entonces traen Todos así vienen Todos te dicen Por ejemplo La numeración Pero también te dicen El color Entonces están Muy padres Y bueno yo Por ejemplo Ya tengo acá mis swatches Como les digo Sí tengo estos Pero a mí me gusta Traerlos en un cuaderno Me gusta tener este Como que No sé Tuve la idea De tener todos mis swatches Juntos Entonces Tengo todos mis Mis swatches En este cuaderno Luego les estaré Haciendo un flip through De este Pero sí Básicamente esto Yo lo hice acá En algo así Y como vieron Hice el color Y luego puse Encima El número Se me hizo más fácil Y más O sea más fácil Como que para verlo Y bueno aquí le puse Jujú 48 Pues still brush markers Entonces sí Este es mi swatch list Estos son mis swatch cards Entonces esto los puedo traer conmigo Como les digo Esto también lo puedo traer conmigo Y pues está muy padre Entonces esto te lo llevas contigo Y pues ahí traes todo junto Como les digo Los colores Si alcanzan a ver Son todos Este Muy Muy este Algunos muy pasteles Algunos muy vibrantes Yo no siento Yo no siento que todos Son pasteles Yo sé que ya lo dije Varias veces Pero yo En mi opinión No todos son Con tonos pasteles Pero todos En combinación Están muy bonitos Y muy delicados En sí Entonces bueno Pues les voy a mostrar Unos dibujos que tengo Y vamos a hacer aparte Otros dibujos No voy a hacer tanto la reseña De cómo hacen el blending Y todo eso Porque eso pues ya lo habrán visto En muchísimos videos Yo más que nada Quería mostrarles Este Lo que son los colores Y hacerles un dibujo Así que bueno Eso es lo que vamos a hacer El día de hoy Y tengo por ejemplo Aquí Un dibujo que hice Este dibujo lo hice Con estos marcadores Solamente Lo único que utilicé Fue un Un white gel pen Para esta área Y utilicé Un marcador Pasca Para estas orillitas Todo lo negro Pero Vean los colores Tan bonitos Les digo Mezclan súper bien Aquí utilicé Un verde más oscuro Uno más claro Igual aquí Como podrán ver Entonces utilicé Diferentes colores Los tonos están Preciosos Realmente Están muy muy bonitos Los colores Este Muy diferente A todos los Todos los marcadores Que tengo Entonces eso pues La verdad es que Me gustó muchísimo Pero sí Estos son Y bueno Les muestro Otro dibujo Que también hice Este lo hice también Y todo esto Lo pueden enviar En mi Instagram También De hecho En Instagram Tuvieron un primicio Porque en Instagram Los mostré Antes de mostrarlos acá Este lo hice Para Navidad Y bueno Es este reno Que lo dibujé Y luego puse esto Y puse un No para usar Como que más colores Puse un Aquí como que Un ranch De un árbol Y luego puse Esferas Para utilizar Diferentes colores Pero me gustaron Muchísimo Realmente Están bien bonitos Los colores Vean eso Y vean el azul Este No se lo cansen A ver Pero está Como que Bien clarito Pero está Súper bonito Ese azul Entonces Ese se me hizo Perfecto Como que Para hacer nieve Para dar la apariencia Como que es nieve Porque como la hoja Es blanca Dije Si le pongo Un poquito de azul Esto le va a dar Como que un poquito De A la imagen Como que si fuera La nieve Entonces bueno Creo que se ve Muy 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 bonito Pero si Este fue Un reno Que hice Para Navidad Y bueno Ahora vamos a estar Haciendo Un dibujo Ok Y bueno Aquí tengo Este dibujo Y voy a estar Utilizando Esta hojita Que nos venía Aquí Para que no se nos pase El color De la siguiente página Voy a estar Delineando Y luego Vamos a estar Pintando Con nuestros Marcadores De ojujo Y luego Y luego Vamos a ir Gracias por ver el video. Aquí tenía toda mi imagen, la hice así toda de peces y bueno pues vamos a estar ahora pintando con los marcadores estos de Okuku y pues vamos a ver que tal nos queda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.